Aislado, golpeado, negado, mareado ¿Qué persona que quiere alcanzar las virtudes del verdadero hogar? Bisotea, manipula y niega, escupiendo al corazón ¿Qué confuso y roto está su interior? Oh no, ella no es digna de aquel amor Tendrá que revisar sus cuentas Y así podrá pedir perdón Rallado, buscado, congelado ¿Qué vacío todo parece estar? Ajá, cuando el alma se quiere expresar Bueno, ya no hay quien la escuche Será la hora de volar Es el momento de una decisión Oh no, ser del problema o ser de la solución A ver, ¿dónde ponemos la firma? Con letra clara, por favor Marcado Llamado Adiós 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 Salvado, acababa cambiando, mirado, acababa cambiando, mirado, liberado. Música Música